Ahora sí, empieza la Grand Final, repito, Lyon entra por losers por lo que tiene que ganar dos sets para ganar el torneo, mientras Minix con ganar un set ya se pone como campeón del torneo, es sorprendente que numeritos no esté en la Grand Final. Primera vez que no lo veo en una Grand Final, bueno, que no gana el torneo. Sí, yo también, así que lo vi entrar por losers, de hecho fue eliminado por Minix, pero luego sí que es cierto que gana dos sets y, bueno, hizo un set y ya luego en Grand Final en igual de condiciones ya ha conseguido remontar. La verdad que torneo de cambios. Sí, no sé, he visto cosas raras. Lyon usando mi espadachín, Minix con un Ken. Un Ken que la verdad que nunca había visto, pero bueno, Minix, lo hemos estado comentando antes, cualquier cosa que te juega la juega bien. Sí, efectivamente, pues, con voz de downtills, crack shoots, que ya, pues, ha intentado el Tatsumaki, pero bueno, se lo ha escudado. Buen focus. Buen focus que ha colado como aire y no como tierra, una pena. Y, uff, ha fallado. No ha sido 100% un por lo que se me ha colado. Eh, Soryuken. Ah, no, no. Soryuken after seal. Muy buena DEI otra vez. A ver, entiendo que habrá sido de input, pero me extraña que no haya matado. Vale, ahora... Ha hecho el input de doble pulsación, que mata mejor en el aire, porque están un poco elevados, si no me equivoco. Es un poco raro cómo funciona eso, ya que simplemente mata más. Ojo, si ya gastará más porcentaje y fuera stock. Sí, la verdad que sí. Y a ver, a ver, porque si Lier no consigue sacar, sacar ya las stocks, se le empieza a poner por detrás la partida. No. Pese a la sorpresa del pick de... Buen focus contra el proyectil. Eso decía bien. Pese a la sorpresa del game de Minix, que es algo que no me esperaba, me esperaba cualquier controlador del escenario. Vale. Un buen let's trap. Sí. Un buen gimpeo. Que igual en stocks, pero no en porcentaje. Aunque... Está en disadvantage ahora mismo. Ese Tatsumaki... Es que, a ver, el Tatsumaki de Ken es muy bueno, porque suele convear a los combos de downtills y... Te da muchas posibilidades. A diferencia de Ryu, que no mata, pero el de Ryu no convea, y este convea es... Es distinto a través de las razones por las que no deberían ser egos. Según el juego... Según el eco son egos. Otra vez muy buen focus. Focus que, bueno, pues cancela bien. Casi vuelve a colar el focus. Ese empuje... No recupera. Ese da un smash me ha recordado mucho al de Steve. Mata ese Shoryuken. Shoryuken... Se dan a la vez, pero... Shoryuken anti-aéreo... La hitbox del Shoryuken... Encima que Mantier es una herramienta bestial. Cubre muy bien. Intenta Spike. Sigue rascando el porcentaje haciendo combos con esos Hadoukens, que pese a no tener los Hadoukens rojos... Duelen los proyectiles... Duelen los proyectiles... Sí, a ver... Leon está manteniendo... Está manteniendo bastante bien el centro del escenario, aunque de vez en cuando lo está perdiendo. Pero no... ¡Eh! No sabía que Miss War tenía un... No sabía que tenía que... Sí. Bastante XD. Eh, vale, muy bueno. Buen. Uy. Recupera, pero ese Vaker... Vaker que acaba ahí... Primer set para Leon. Eh... Vamos a hacer así. Sigue sin jugar Samus. Pero saca... Saca Simon. Y esto tiene sentido, que saque Simon y no Richter. Porque... Sí, 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 ya lo estoy cambiando. Eh... Lo tengo a encontrar y ya lo cambio. La verdad. Pero bueno, tiene sentido que saque Simon y no Richter, ya que pues el fuego... Saki Simon. Ahí está, gracias. Bueno, lo que digo, que Simon con su downbeat tiene el fuego rojo que para Preciles, a diferencia de Richter que Saura. Es una de las mínimas diferencias que tiene. Yo pensaba que simplemente era de color. Se me lo explicó el mismo Minix. ¿No es la primera vez que lo veo jugando Simon? Pues cuando nos echen hay que ir... Se juega online, al final. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? No. Bueno, si lo ves, eso eh. ¿Qué pasa si lo veo con la churra? Simon, un personaje que no se juega mucho, pero está muy bien. Es que se era grande. Pero es... Quitando su recuperación, la verdad que es un personaje muy completo y con muchas opciones de proyectiles. Muy buen zoner, con smash de rango, la verdad muy completo. Muchísimo rango, muchos proyectiles de muchos tipos. A ciertos puntos me está bien en el juego de Minix, porque al final es lo que más juega él, zoners. Al final Samus es un zoner que se especializa mucho en el extra, pero bueno, sigue siendo un zoner. Y bueno, tampoco... Efectivamente, es que ese downbeat, a forward smash, es un clásico de Samus encima es 100% true, funciona bien. Muy roto, la verdad, muy roto. Me sorprende lo poco que se usa el enlace, al principio se usaba más, por lo que no he entendido, pero al final... Una de las novedades de Ultimate, además. Sí, cierto. Pero fue como Inkling, que al principio se usó mucho, pero según se fue aprendiendo a jugar contra él, y en general al Ultimate, se empezó a dejar de jugarlo, claro. También tiene las contras de proyectiles que le pueden jugar una mala pasada a Minix, aunque no la está podiendo usar mucho. La verdad que el ángulo de los proyectiles de Simon hace que la contra no sea tan efectiva. Sí, porque la contra la devuelve en el mismo... bueno, en el ángulo negativo al que... al que le ha mandado originalmente, por lo que son... Únicamente puede generar problemas con el boomerang. Sí, con la cruz boomerang. O con el fuego te puede dar un poco de ventaja. Sí, el fuego si está cerca puede llegar a comérselo también, es cierto. Un golpeo fuera de stage, ya es la muerte de cualquier Simon. ¡Uy! ¡Uy! Ese fuego ha estado más cerca de lo que le gustaría a Minix de activarse y ya... un porcentaje serio. Bueno, tenemos que... Está poco a poco recuperando la... esa recuperación. La recuperación de Simon mata bastante bien. Sobre todo, se usa mucho por lo que tengo entendido en el... con el downer. Downer a la franquia. Está muy clean. Es tener ahí... Sigue manteniendo el escenario... Aunque claro, Leon tiene toda la ventaja como para ganar. ¡Uff! Vale, ese fuego a esa hacha... Es que el fuego te deja una ventana muy grande. Es mejor que el de Nes y que el de Lucas. El Pissier Fighter. Sobre todo que el de Lucas. Que el de Nes es más parecido. Bueno, ese es que... El de Lucas es un poco más... El de Lucas es un poco... Es un poco... Más proyectilista de Nes no te mantiene en el fuego. Sí. Pero es que el de Ritter no te puede salir... O sea, te sales haciendo SDA pero ya es lo suficiente... Te deja lo suficiente para que te metan un SMAX o te castigen de otra manera. FOOPSTOP y le mata con la FOOPSTOP. ¿Le mata con la FOOPSTOP? Ha sido... Tengo que ser duro para Leon, ¿eh? Muy duro. Ha sido un poco guatacado. Esto es lo típico... Ni siquiera un spike... Un FOOPSTOP. ¿Confirmas que va a acabar en Twitter? Probablemente. He pedido a Dendy. ¿Para ir a limpear? Vuelve a coger Simon. ¿SMULL? Pfff... Es que sí, me hacete bien. ¡¿Que nadie tiene cuerpo de oro?! Sí, tiene... ¡¿Quién viene aquí a mano?! ¿Para dónde está el juego? Bien, ¿Han cambiado a SMULL? Antes estaba en Battlefield normal, si no me equivoco... Pero han cambiado a SMULL. Le ha devuelto el fuego y eso le ha jodido bastante. Al final... Oye, está dejando muy bien. Le está devolviendo los proyectiles... difíciles, lo que no ha conseguido hacer en los otros 2 games, que aun así iba a ganar también el segundo, pero ha muerto con un full stop bastante doloroso de ver. Fija como una ventaja, vamos a ver porque esto con un buen listrap de minis, que se vea especialmente bien, puede acabar de otra manera de la que está viéndose. Tiene un lacha en lo contrario, pues si acaso. Y vuelve a coger el centro del escenario. Buen downer. Recuperación hacia el otro lado. Ese Aper mata. Mata bastante bien. Mata muy bien. Un Aper parecido al de Link. Si, aunque no es tan injusto. No, el injusto es el downer. También lo es. Bueno, vemos ahí spam de tornados, de proyectiles. Al final los dos están jugando su juego. Y vemos que se basa bastante en proyectiles. No, no, no. No, no, puto metagro. Puto metagro de los cojones. Estaba empezando ya a sacar ventaja muy preocupante. Si. Lo suficiente como para que signifique game. A ver si luego no hay otro fusto. Va rascando porcentaje minix, pero no consigue matar. Y minix sería hasta porcentaje de muerte prácticamente. Estoy seguro que de un Aper lo más seguro que de un fair. Si no me culo que eso también mata bastante bien. Sobre todo si fuera de stage, que de por si mataría. Está siendo duro. No le consigue sacar la vida la stock a minix. O sea, que tiene 170. Ese proyectil de... Es un poco raro lo que estoy viendo de mi espadachín, ya que de repente te saca un stock al 100% con un Aper y luego te sube al 200% y está tan tranquilo Simon. Que ahora tiene un Rage que puede igualar un poco la partida. Le devuelve el Ptl pero... Le está devolviendo a los Provenciles. Pues sí. Una contra bastante rápida. Si. Bueno, se lleva stock primero minix. Tiene Rage. Ala tiene que jugarlo eficientemente clean en borde como para no morir. Que va a ser algo difícil desde luego. Vemos que, pese a la supuesta mala recuperación que tiene Simon, puede recuperar con el gancho. Lo cual le da bastante ventaja. Pero ese proyectil ya definitivamente lo mata. Ya. Está limpiando muy bien con los proyectiles y sacando los stocks, Leon. Fuera de stage. Sigue siendo... Es que, si vuelve a aguantar hasta el 200 como lo ha hecho, podría reventar perfectamente. Que se le ha devuelto el fuego. Yo creo que no se ha dado cuenta por esa comedia que empieza... Combo de Uppers. Combo de Uppers que, no sé, saca mucho porcentaje y de hecho matan también a un buen porcentaje. Como ya hemos visto en los dos sets. Leon sigue tomando una buena ventaja. Está en un muy buen mental, yo creo. Pese al final trágico que ha tenido en el anterior game. Podría haberlo matado en el fuego, pero no ha terminado de conectar. Uff, muy buen. Se va fuera del escenario. Situación bastante pinacruosa contra Leon, que entra con Dash y mata con Aper. Segundo game. Si no, no da tiempo, ¿cómo desempatamos? Pues se va a quedar en dos segundos. No tenemos tiempo. Si queréis jugarlo online, es de la posibilidad. A ver, ¿online o quedáis vosotros y acabáis? Sí. Es que no puedo hacer otra cosa. Pero si no termina el set, ¿no? No. Quedan cinco minutos. Tú dale. Voy a recoger lo mío. Te dejo aquí solo de caster. Mientras recojo. Yo te he desconectado ya. Ah, bueno. Pues lo pongo rápido la muchacha y si eso vuelvo. Si no, que se ponga otro caster. Yo estoy muerto ya. Me voy a cainar sin caster. ¿Vuelve a Ken Minix? No, que pongo. Tres, dos, uno. Tiene que estar la sedición. Tres, dos. Otro. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Dres Íllываем, ¿qué? Tres, tres... los otros casi dez Mantiene ventaja Lyon. Gracias. Casi rompe escudo Ken. Ese Shoryuken mata. Ha mantenido bien la stock y le ha matado a un Shoryuken. Voy a cambiar esto rápidamente. Ha vuelto a... Digo que Phoenix ha vuelto a este Ken. Ha vuelto al Ken pese a que en la primera... Pero ahora mantiene ventaja. Sí. Lo que digo, pese a que el primer Ken no ha ido muy bien con él. De porcentaje llevaba la ventaja a Leon, pero... Le ha mantenido bien la stock y se la ha quitado con un Shoryuken. Shoryuken antiaéreo mata a un porcentaje bastante bajo. Y da al final muchas kills. Básicamente la herramienta principal de kill junto a la runhouse. Ahí ha hecho muy bien el jab-jab y luego haz más. Intenta spike contra plataforma. Vamos a ver. El problema de ese tipo de jugadas... Una muy buena secuencia de minis. Buen focus. Está jugando muy rápido pese a estar con un Soto como es Ken. Y... Aunque... El Miss Kalachin se que puede dar bastante velocidad. Me sorprende lo rápido que está jugando minis. Y... Buena spike otra vez mantiene... Mantiene vida y se la roga. Sí, está... Está... Está atacándose las vidas muy bien. Le está... Siempre sacándose la... Está aprovechando muy bien todas las oportunidades que tiene para quitar kill kills. Buen intento de focus. Pero al final... Ser multi-hit... No llega. Se enganza de... Recupera. Bueno, vemos aquí el spam de tornados. Vuelve a estar en borde. Vuelve a limpearlo con... Ya... No recupera. Sí. Sí recupera. Se había guardado el salto muy bien hecho. Eh... Sigue manteniendo... Diría que mío. Déjame verlo. Sigue manteniendo vida. Estabas empezando, pero... Como otras personas que he vivido... Sí, sí, mira. Es una palanca o por qué? Es una palanca. Por esta palanca porque... Es un poco distinta a la... Y esto que lo tengo tan des... La mayoría de los que lo usan aquí no lo usan como main. Y esto lo tienen rugoso y yo lo tengo full plano. ¿Rompe escudo? Sí, el break de Ken y esto. Uy, intenta... Intenta la secuencia... Pero no le sale... Podría haber intentado una secuencia de... 208%, sigue manteniendo la segunda vida. Creo que digo, me sorprende que no haya intentado la secuencia de Downer. A Downer ha intentado el spike. Vale, ahora sí... Le mata el 208%. Entiendo que Minix no se ha querido jugar... Ya que el spike de Ken va un poco de lado. Pero yo creo que era una jugada que podría haberle dado perfectamente ya al game. Bueno, mejor este porcentaje me ha considerado que no era lo suficiente. Ahí, la otra vibración que... Ha hecho que se gire Sorio y continúe los skills. Sí, Leon que empieza a tomar ventaja del escenario. No deja... No está... Está hostigando mucho a alguien. No deja tocar el suelo a jugar a su juego. Pero si mantiene stock como ha hecho antes... Hasta ahora ha estado pasando esto. Y Sorio que... No, no lo mata. No lo mata. Uy, vuelve a intentar Sorio con el antiaéreo. Se queda en borde. Se cae en una muy mala posición. Vuelve, vuelve. Tiene el salto. Mantiene muy bien... Oh, este sí. Pues... Os doy tres opciones. Os dividís el premio en los dos segundos. Eh... Lío ustedes la victoria. O lo jueves por vuestra cuenta. Bueno, que quieran.